de la Comunidad de la Comunidad de el territorio nacional. Bueno, muchas gracias. De parte de INSIBUME, vamos a actualizar la situación respecto a los efectos que ha dejado el ciclón tropical Julia. Iniciando por la precipitación, la cual nosotros tenemos el dato específicamente del día de ayer. Como pueden ver ustedes en el mapa del lado izquierdo, vemos una precipitación elevada, sobre todo en la parte de Izabal, en la parte sur del país, parte aún sur de Valle de Oriente y también en el este de Petén. Si esto lo analizamos en conjunto con el mapa de lluvia de los primeros 10 días, podemos notar también que ya estamos teniendo un cierto acumulado, que podemos tener una tendencia muy parecida del mes pasado, el cual fue un mes muy lluvioso en general en todo el país. Siguiente, por favor. Eso es un análisis de cómo tenemos cada uno de los departamentos respecto a la lluvia que tuvo con cada una de las estaciones que posee INSIBUME. Siguiente. Respecto al ciclón tropical, de hecho, el remanente de Julia ya está disipado en la parte del territorio de Guatemala, ya no se encuentra ahí, únicamente estamos monitoreando un sistema que está en una latitud bastante alta para que sea una amenaza para el país. Siguiente, por favor. Sin embargo, en el Pacífico estamos monitoreando otros sistemas que aún tenemos, pero también por la trayectoria preveemos que pueda tomar una trayectoria hacia el norte y el occidente del globo terráqueo. Siguiente. Respecto… Si regresamos un poquito, por favor, esta vez quiero explicar un poco sobre los fenómenos que nos esperan. Bueno, recordemos de que actualmente tenemos unos grandes efectos por el ciclón tropical, esto por las precipitaciones que nos dio estos días. Sumado a esto, nosotros tenemos ciertos fenómenos que constantemente hemos estado sufriendo desde que inició la época lluviosa. Estas son las ondas del este. Estas ondas normalmente nos traen humedad tras el paso en el territorio nacional y como ustedes pueden ver en los mapas, se ven unas líneas de manera vertical que son las que se están desplazando desde el este al oeste, de ahí su nombre. Entonces, estas ondas en cuanto estén ya llegando al territorio guatemalteco, que puede ser para finales de esta semana, nuevamente tendríamos otra humedad, es decir, nuevamente cierta precipitación. Pero recordemos de que es una precipitación un poco diferente porque no es provocada por una tormenta tropical. Sin embargo, sí podemos volver a tener precipitación y ya tenemos los suelos saturados. Siguiente, por favor. Este es el pronóstico para siete días, pero me voy a saltar eso para detallarles día por día. Siguiente, por favor. Este es el pronóstico que acabamos de generar en ese boom el día de hoy. Aquí tenemos en el primer mapa lo que podría ocurrir el día de hoy, el transcurso de lo que nos resta del día. Sin embargo, ya las lluvias han comenzado a cesar, pero eso no disminuye los efectos que tenemos por la saturación del suelo que vamos a ver en un momento. Luego, pues durante la semana, no solo se puede regresar, aún como pueden ver ustedes en el resto de los mapas, seguimos teniendo lluvias, porque siempre recalco de que a pesar de que en este momento ya pasó la tormenta tropical, recordemos que estamos dentro de la temporada lluviosa. Por lo tanto, podemos seguir teniendo lluvia de carácter local. Y para finales de la semana, como podrán notar nuevamente, tenemos una humedad algo elevada. Sin embargo, yo sí recomiendo que estemos al tanto de los medios oficiales, tanto con Red como en Segume, para poder determinar una actualización y ver cómo se va a comportar el fin de semana, por ejemplo. Pero por las zonas del este que les mencionaba, podríamos tener nuevamente cierta precipitación significativa. Siguiente. Este es el pronóstico del viento. Esto ya lo habíamos platicado anteriormente. Siguiente, por favor. Respecto a la saturación, así es como estamos en la mayoría del territorio. Cuando ustedes ven estos mapas en condiciones normales, cuando en en Segume lo generamos en una época, digamos, normal, sin tanta lluvia, es menos la saturación. Podemos llegar a tener 40, 50 por ciento. Si ustedes ven en los mapas, la mayoría del territorio está alrededor de un 70, 80, incluso algunos lugares del 90 por ciento de saturación. Eso quiere decir que un 10 por ciento más y ya comienzan los desbordes en los ríos. Eso es muy preocupante. Siguiente, por favor. Con el índice que generamos nosotros, ahorita vamos a verificar cómo sucedieron los altos niveles de los ríos durante el día de ayer y el día de hoy, con base a estos índices. Siguiente. Estos son algunos de los puntos donde hemos estado monitoreando por medio de las estaciones que posee Incibume, estaciones hidrológicas, donde podemos determinar cuánto ha subido el nivel de los ríos. Como podrán notar, tenemos 17 en la vertiente del Caribe, 42 en el Golfo de México y 29 en el Pacífico. Eso fue en el día de ayer. Estos se han mantenido en sus niveles altos, es decir, desbordados. Luego, cuando nosotros actualizamos la información y brindamos cuántos ríos tenemos, por ejemplo, el día de hoy, estos se suman a los que tenemos ayer. Prácticamente tenemos todos los del mapa que tenemos en la parte derecha y ahí tenemos el listado de todos los ríos que están desbordados y que están algunos en sus niveles tope. Cambiemos a la siguiente, por favor. Aquí les muestro un listado que es el que manejamos de manera oficial en Incibume, donde tenemos todos los ríos por departamento y municipio y cuándo específicamente fue que tuvo su nivel de alerta. Cuando los ríos tienen su nivel de alerta, es decir, que ya están en su nivel máximo o se han desbordado, los mantenemos monitoreando y nuevamente se da aviso cuando se vuelve a disminuir y vuelve a incrementar. Entonces, tenemos una gran cantidad de ríos desbordados. Algunos de ellos se han desbordado, han vuelto a bajar en los pequeños lapsos de tiempo que hemos tenido de menos precipitación y luego han vuelto a subir nuevamente. Siguiente, por favor. Esto va muy amarrado con el pronóstico que hemos estado mostrando desde hace dos días. De hecho, ese es el propósito de este pronóstico, el poderles determinar a la población qué lugares están propensos a los desbordes. Y si constatan estos mapas con el mapa anterior que les mostré, es prácticamente cada uno de esos puntos están en varios de estos puntos que se pronosticaron, donde los ríos ya se han desbordado y esto lo tenemos incluso para el día 12, el día 12 de octubre, o sea, para mañana, ya tipo 12, entre 12 y 6 de la tarde de mañana. Siguiente. Respecto a la marea, pues estamos monitorándola nuevamente con la estación mareográfica que tenemos en Izabal. Esta denota cierta actividad elevada, la que también generó cierto inconveniente de inundaciones en Izabal. Siguiente. Respecto al oleaje, pues ahí sí no hemos tenido mayor afectación en el Atlántico, sin embargo, en el Pacífico ha sido otra historia. Si ponemos la del Pacífico, por favor, que cambiemos la lámina. Acá sí tenemos la actividad que se tuvo, en este caso, sobre todo en Ocos, en Zipacate, en Puerto San José, lo tuvimos el día de ayer y también en Monterrico. Siguiente. La temperatura del océano que estamos monitorando constantemente, esto era, lo hacíamos realmente para darles la información de primera mano, sin dado caso, el ciclón tropical llegara a tocar el océano. Afortunadamente, pues, estuvo disipándose, pero sí nos dejó una gran cantidad de precipitación en el territorio. Siguiente. Pues ya para ir finalizando, tenemos el monitoreo de los Lajares, en el Volcán de Fuego y Santiago. En el Volcán de Fuego llevamos contabilizados 35 en la Barranca Ceniza, 21 en Las Lajas, 14 en el Jute, que son los principales del Volcán de Fuego. Y en el Volcán de Santaguito, que es la siguiente lámina, por favor, tenemos tres en Barranca San Isidro y 14 en Cabío del Ángel. Y con eso concluimos de parte de Incibume. Muchas gracias. Le damos las gracias al director de Incibume, Wilson García. A continuación, las palabras del señor Óscar Cocío, secretario ejecutivo de Conred, quien nos dará una importante información de la situación por las lluvias generadas por el ciclón tropical Julia. Buenos días a la teleaudiencia. En seguimiento al informe que ha dado ya el director del Incibume, vamos a dar seguimiento al informe situacional de los diferentes incidentes que ha provocado el ciclón tropical Julia y la temporada de lluvia 2022. Al momento llevamos 321 incidentes en donde destacan 69 movimientos de masa y 192 similares. Estas eran parte de los recuentos que estaban informando en horas de esta mañana las autoridades de Conred, donde todavía hablamos de efectos por el ciclón tropical Julia. Hablamos que debido a esta situación climatológica, se tiene prevista una onda del este, donde se presentan ya fuertes lluvias durante las próximas horas. Escuchemos parte de la conferencia que todavía se encuentra en desarrollo. El Consejo Nacional está pendiente de poderse desarrollar a profundidad la evaluación. Por el momento tenemos la afectación de estas 86 escuelas y se tendrá que determinar qué tipo de daños el que tiene cada escuela. Acá esa es la cantidad de personas albergadas. Al momento tenemos 395 en el departamento de Alta Verapaz, 40 en Huevo de Nango, 2,508 personas en Izabal, 8 en Petén y 55 en el departamento de Quiché para un total de 3,006 personas. Acá este número cambia mucho porque prácticamente hay algunos datos que tenemos que tener oficialmente porque se tiene que aperturar un acta por parte de la SOCEP, que es el ente rector en lo que es el tema de albergues, pero lo importante es que hay algunas personas que entran y después ya se retiran. Entonces es un movimiento bien dinámico, pero estamos tratando de poder tener esta cantidad actualizada en base a los reportes que los señores gobernadores en su condición de presidentes de las coordinadoras departamentales nos están trasladando y que nos permite al Centro de Operaciones de Emergencia Nacional tener los datos actualizados. Acá inundaciones reportadas, tenemos 191. También salta a la vista el departamento de Izabal, que con 71 inundaciones y 45 en el departamento de Alta Verapaz. Siguiente. Pues acá, esta sería de manera general la información que tenemos. Tal vez adicionalmente me gustaría a mí hacer ver, tenemos trabajando acá al Centro de Operaciones de Emergencia Militar conjuntamente con el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional, ya que es muy importante por la función 11 del Plan Nacional de Respuesta poder establecer todo el tema de transporte, ya sea terrestre, lacustre o aéreo, para poder determinar cómo se va a trasladar la ayuda humanitaria para las personas que están albergadas. Entonces, estamos en reunión constante ahí para que se vayan tomando las decisiones para que el recurso pueda llegar a la población afectada.